El saludo cordial es para la profesora Edilma Urbina Eraso. Con ella vamos a continuar la serie de crónicas que tienen que ver con la historia de San Doná desde la Plaza de Mercado. Profe, bienvenida, un saludo cordial. Muchas gracias ingeniero a usted por tenerme cuenta de algunas historias de nuestro bello municipio. Lo relacionado a la historia de Mercado, hay unas historias muy bonitas, entre ellas algo que recuerdo que me contaba mi madre Mérita Jesús Eraso y una tía de historia Eraso, historias que a ella se las contó mi abuela llamada Amador Eraso. Primero que todo decía que la Plaza de Mercado, la primera fue en donde ahora es el parque. Esa fue la primera plaza de mercado y que un día sábado de que estaba en venta en comercio, en ese momento sucedió, decía ella, un ventarrón, un ventarrón enorme. ¿Como una especie de vendaval? Una especie de vendaval. Dice que se oscurecieron casi todos San Doná y que ese viento se llevó cantidad de mercancía, ¿sí? Que mucha gente perdió cantidad de plata porque se llevó el viento todas esas esas cosas. Ese evento, usted recuerda que lo hayan registrado de pronto en algunos libros, ese tiempo, pues, el diario El Derecho, porque yo la primera vez que escucho que hubo un vendaval y que causó grandes estragos en los vendedores que en ese tiempo utilizaban como plaza de mercado lo que ahora es el parque principal. ¿Sería que nadie lo registró? Venga, ingeniero, yo creo que eso no se registró. Porque, pues, anteriormente no, como le digo, pues, las cosas sucedían, pero no se registraban, ¿sí? Sí. Entonces, yo creo que de eso no, sino que, pues, mi mamá nos contaba que mi abuelita amadora le contó eso. ¿Su abuela amadora, ella trabajaba allí como vendedora en la plaza de mercado? No, 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 no. Ella tenía su venta de comida, todo eso, frente al mercado, en una casita de la residencia de ella. O sea, que ella fue la iniciadora del restaurante que luego continuó su madre. Sí, sí, ella fue la que inició y después continuó mi mamá y una tía. El evento del vendaval de la plaza de mercado fue lo que ocasionó o generó que los líderes de ese tiempo tomaran la decisión de reubicar la plaza de mercado. Sí, verá, ingeniero, dice, nos contaba mi mamá que pasó como un año y medio y los líderes principales que habían en el municipio, como era el señor Oligario Arcos, don Azair Rivera, Macario Rivera, don Juvencio Zambrano Ortega y don Clímaco Arcos Salazar, que eran los líderes, ¿no? En ese entonces, iniciativa de ellos fue para volver a ser, pues, la plaza de mercado en el lugar donde ahora es. Sí. Sí, dice que ellos fueron los que iniciaron más que todo. No sé, no tengo conocimientos quién donó o quién vendió esos terrenos, ¿no? Pero dice que ellos, nos contaba que eso fue donde se inició la la plaza de mercado. Profe Edilma, aproximadamente, ¿qué año sería lo del lo del vendaval que causó, pues, que se reubique ya la plaza de mercado? Verá, eso del vendaval nos decía que más o menos había sido como en el cuarenta y seis o cuarenta y siete. Y seguramente el alcalde, como que era, si estamos hablando de esa época, pues hay que recordar que a nivel nacional estaba de presidente Mariano Espina Pérez, conservador, y seguramente algunos de los líderes conservadores, como don Clima Cuarco Salazar, era el alcalde de San Donano, ¿cierto? Sí, sí, eso decía mi abuelita, mi mamá decía que mi abuelita comentaba que el señor Clima Cuarco Salazar, en ese entonces, como que era el alcalde. Y ellos ya con los otros líderes tomaron la decisión de la reubicación. De la reubicación de la plaza de mercado. Sí, ellos fueron los, se puede decir, los gestores, ¿no? Ajá, para la nueva plaza de mercado, pues la actual en estos momentos. Bueno, cuando su abuelita atendía su restaurante, la venta de comidas, al frente de la plaza de mercado, dice usted, por la calle Quinta, ¿no? Sí, por la calle Quinta. Y desde esa época vendía y pues seguramente mejoró las ventas cuando ya se reubicó la plaza de mercado en la parte de arriba. Claro, eso pues, eso pues ya siendo la plaza de mercado ahí frente, pues mejoró, ¿no? Ya mejoró la venta. Entonces ella inició, inició prácticamente allí su negocio, lo administraba junto con mi mamá, con una tía, otros familiares más. ¿Quiénes tenían restaurantes alrededor de la plaza de mercado? Verá, por la carrera tercera pues tenía el restaurante, inició la señora Gratulina Chamorro, como doña Ismenia Velázquez también, también tenían sus negocios por ahí de venta de comida. ¿No recuerda de otras personas o serían las tres nomás? No, no, yo recuerdo pues a ellas, ¿no? Y después que ya pasó de doña Gratulina, ya pasó a las hijas, a la señora Elvia y la señora Hilda. Ellos que lo mantuvieron hasta pues hace unos años, ¿no? Sí, sí lo recordamos. Y el restaurante de ustedes, de la familia de ustedes, ¿hasta cuándo lo mantuvieron? Hasta 1993, época en que, 93, 94, época en que ya pues nos venimos a vivir acá a la ciudad de Pasto. ¿Por qué tomaron la decisión de irse a vivir a Pasto? En primer lugar, pues mi trabajo, yo me reubiqué ya en el municipio de la Florida, y qué le digo, y ya nos radicamos acá en la ciudad. Entonces, pues mi mamá y mi tía ya estaban unas personas de avanzada edad, y ya se le tomó la determinación y salimos para acá a vivir a la ciudad. Y después se cerró ya, se cerró ya el restaurante y eso hizo de que ya pues nos radicamos acá en la ciudad. Entonces, y por ejemplo, y ya no era como muy, ya no era mucho que daba, ¿no? La. No era muy rentable. No era muy rentable tampoco. Profesora Dilma, usted tocó un nombre clave de las vendedoras, doña Gratulina Chamorro. ¿Usted la recuerda? Sí, verá, ingeniero, cuando ya hubo la plaza de mercado, dentro de ella, pues había el negocio, ¿no? El negocio de la plaza de mercado, y en ese negocio de la plaza de mercado, había en unas personas, pues, que llevaban, como se puede decir, direccionaban estos negocios. Entre ellos, por ejemplo, estaba don Luis Ruiz, la señora Gratulina Chamorro, doña Edelina Solarte, las señoritas moras, que eran muy conocidas, ¿sí? ¿Ellas eran como las líderes? Las líderes. Otra señora que había era doña Julia Pantoja, ¿sí? Sí. Julia Pantoja y su hija, la señora Visita, que yo también recuerdo y escuchaba a mi mamá que nos comentaba de las señoras. Entonces, ellas eran las líderes, se puede decir, dentro del mercado, las que organizaban y lideraban eso. Y es más, por ejemplo, aparte de liderar sus negocios dentro de eso, ellas eran quienes organizaban el 4 de enero la familia Castañeda, que era algo tan bonito. Ellas fueron las que iniciaron con eso. Y se reunían. Ajá. Y se reunían todas ellas para, para esa celebración, una celebración, pues, que era en grande, porque eso era con la preparación de, de su comida, de su almuerzo, su cena y la fiesta que ellas hacían. Como decían en esa época, la preparación de la merienda. Eso. Sí, los ingenieros, la merienda. Pues. Esa, pues, la preparaban entre todos y esa era en la casa de la señora Gratulina. Y mi mamá, pues, que era vecina, también iba y colaboraba. Era muy bonito eso. ¿Qué recuerda usted de su niñez, de esas participaciones de los vendedores y de las vendedoras de la plaza de mercado, en el desfile de la familia Castañeda, que era hasta el año 82? Luego ya cambió con el nombre del desfile de la familia Guaycosa. ¿Qué recuerda de eso, profe? Mira, de ese entonces, yo lo que recuerdo era que ellos preparaban, pues, sus números, ¿no? De bailes, las danzas que hacían, y aparte de eso, preparaban la merienda. Y esa merienda, por ejemplo, ellos la llevaban al desfile. La llevaban en caballos, por ejemplo. Y había una parte, hacían unas tres escalas, ¿sí? Unas tres paradas. Y allí se sentaban ellos a consumir, pues, la merienda que ellos llevaban, ¿sí? Hacían su presentación de las danzas, todo eso, y continuaban. Hacían como unas tres o cuatro paradas, como se dice. Y, pues, sí, celebraban todo. Cuando terminaba la familia Castañeda, que era en ese entonces, se llamaba así, llegaban a la casa de la señora Gratulina. Ahí terminaban y había otra cena más. ¿Y había aguardientico también, o no? Aguardia, sí, la chicha. Eso era lo principal. Ah, era con chicha. Eso era con chicha. Eso hacían sus ollas de chicha, todo eso. Y entonces ellos, pues, la fiesta terminaba en la casa de la señora Gratulina. Y yo recuerdo que doña Gratulina cantaba, pero súper hermoso, qué lindo. Música ecuatoriana. Música ecuatoriana. Qué bueno. Cantaba muy bonito. Entonces eso, y terminaban las niñas moras con sus hermanitos, que yo me acuerdo a don Colón. Era un hermano de las niñas moras, ¿no? Ellas también eran las que amenizaban esa fiesta, y eso era una unión familiar muy linda. Y el otro, don Herman Mora, que hasta ahora participa en los carnavales. Ah, qué bien. Sí, pues, elabora carrozas año tras año, y han continuado con la tradición. Me parece excelente. Felicitaciones, porque qué bonito que sigan conservando esas cosas, ¿no? Me parece excelente. Es en cuanto a la integración que tenían ellos y, pues, los negocios dentro de la plaza de mercado. Y, verá, de lo que ya recuerdo de mi niñez, dentro de la plaza de mercado, los días domingos, era utilizada para cancha de fútbol. Ya. Después de las doce del día, eran los eventos deportivos. Después ya eran los campeonatos interbarrios. ¿Usted recuerda de esos campeonatos interbarrios, de los dos primeros que se jugaron? Sí. Yo, pues, recuerdo de la época en que mi hermano Alberto jugaba, que yo me acuerdo de los jugadores de ese entonces, pues, de mi barrio, ¿no? Del famoso San Carlos. El Real San Carlos, ¿no? El Real San Carlos, sí. A Franco Hidalgo, Silvio Hidalgo, Alberto Hidalgo, Don Guillermo Erazo, Nelson Rivera, muchos otros más que, pues, eran integrantes del equipo. El Real San Carlos era un equipo excelente. Fue campeón también. De eso me recuerdo. En ese segundo campeonato del año sesenta y ocho, el Real San Carlos quedó campeón. Y hay una información que la final le tocó jugar Real San Carlos con San Francisco. Y su hermano Alberto Erazo hizo el gol. Parece que la jugada fue discutida y el partido terminó abruptamente. ¿Usted estuvo en ese momento en la cancha? Sí. Sí, sí, verá. Siempre era la pelea, como se dice, la disputa entre los dos equipos, ¿no? Entre los dos barrios. El barrio San Francisco y el barrio Real San Carlos. Y esa final, esa final fue como dura. Porque tanto el equipo del San Francisco tenía excelentes jugadores como también lo tenía el Real San Carlos. Y esa vez, me acuerdo tanto de que ese último partido para definir el campeonato, mi hermano Alberto hizo un gol, ¿sí? Ese fue el gol que le dio la victoria al Real San Carlos. Que le dio el título. El título, sí. Y resulta que se terminó ya el partido. Bueno, hubo la discusión allá en la cancha, todo eso. Y llegábamos nosotros a nuestra casa cuando pues empezaron las discusiones, nos echaron piedra, todo eso. Bueno, eso fue el problema como grande. Pero después pasó. Más tarde ya llegaron los del barrio. Ya se hizo una celebración. Fue algo muy bonito. Ya. Eso es lo que yo recuerdo. ¿Y su hermano era delantero? ¿Fue goleador de ese campeonato? Sí, mi hermano fue, en ese entonces, fue el goleador. Porque después no continuó, solo jugó ese, seguramente el primero y segundo campeonato. Luego no se tiene referencia de que haya participado en ningún otro torneo. No. No. Él participó cuando fue un campeonato departamental. Era de la Selección Sandoná. Pero como después él se vino a estudiar acá, a Pasto, al INEM, unos años, entonces él ya no participó. ¿Alcanzó a ser de la Selección Sandoná entonces? Sí, de la Selección Sandoná. ¿En qué año sería? Vea, yo sí, disculpen, ingeniero, no recuerdo. Seguramente fue compañero del profesor Franco, de don Alberto, de ellos, ¿no? Él fue compañero en ese entonces de esa Selección, ¿sabe de quién? De esas sí hay una fotografía que la tiene mi hermano, de Macario Rivera, me parece de Guillermo Palomino. Seguramente fue como en el 70, 71, ¿no? El 71, algo así fue, en ese tiempo de esa Selección. Y el entrenador, me acuerdo, que era el profesor Silvio, me parece, Silvio Castillo. Sí, fue entrenador de la Selección Sandoná, el profesor Silvio, el profesor Silvio Castillo. Silvio Castillo, yo recuerdo de ellos, de ellos, y mi hermano inclusive tiene una fotografía de ese entonces. Y, ah, Luis Córdoba. Lucho Córdoba. Lucho Córdoba, Lucho Córdoba, también era de ese entonces, jugador. Yo recuerdo los, los tres. Lucho Córdoba, entonces, Macario Rivera y su hermano, Alberto Erazo. Sí, sí. Profesora Edilma, allí ya hay las historias, pues ya nos han contado las historias, que ahí funcionó una escuela, la escuela número dos, y que también funcionó la alcaldía. ¿Qué recuerda de que allí en la parte, digamos, externa de la plaza de mercado hayan funcionado estas entidades? Verá, ingeniero, yo de la escuela no recuerdo, ¿no? Pero sí que funcionó allí la alcaldía, los juzgados, la inspección de policía y la tesorería municipal. ¿En qué años funcionó? ¿No recuerda los años? Más o menos ha de haber sido en el CT-68. ¿Y de alcalde en esa época no recuerda? No, me parece, no me acuerdo bien si fue don Alberto Melo, me parece. Don Alberto Melo Sabedra, ya en ese entonces. Sí. Me parece, no me recuerdo bien. Entonces, alcaldía, tesorería y juzgados. Y los juzgados, sí, funcionaron allí. Porque en el otro extremo, o sea, por el lado donde de la carrera tercero, en toda la esquina funcionaba, era la Caja Agraria. Pero no del lado de la Plaza de Mercado, sino como al frente, ¿no? De la plaza. Sí, como al frente, sí, sí. Pero en la Plaza de Mercado sí solo funcionó alcaldía, tesorería, inspección de policía y los juzgados. Yo de la escuela sí no recuerdo. ¿Recuerda de pronto de que allí en la Plaza de Mercado, en el interior, también fue cancha de chaza? Cancha de chaza, sí, también. Sí recuerdo que había una cancha de chaza. ¿Y de la venta de animales también, desde esa época, vendían allí en una esquina de la...? En una esquina. Ajá. ¿De eso sí recuerda? Sí, de eso sí recuerdo que vendían, por ejemplo, lo de ganado, lo de los caballos, los cerdos. De eso, de eso sí recuerdo. ¿Ganado también vendían? Sí, también vendían ganado ahí. Sí, porque yo me acuerdo que los señores que, pues, vendían en las tercenas, como Don Segundo Cajiga, que recuerdo, ¿no? Don Segundo Montezuma, ellos, ellos, yo los miraba que ellos, el negocio, iban a comprar allí de ganado. Bueno, pues, comentan también que allí alguna vez llegó un circo. No sé si usted recuerda ese evento o esa temporada de que llegó un circo, un circo grande, dicen, con animales y todo. Pues, ahí llegaban siempre. No era una vez o más. Varias veces siempre eran allí las cartas de los circos y de los gitanos. ¿Y qué recuerda de eso? ¿Alguna vez fue al circo? Sí, 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 eso sí, 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 se acostumbraban. A veces una tía que tenía nos llevaba, ¿no? Y me acuerdo tanto que una vez trajeron unos leones, unos tigres, bueno, payasos, todo, unos, unos, unas presentaciones como muy bonitas. ¿Y de las gitanas qué recuerda? Las gitanas, pues, ellas siempre llegaban a acampar ahí, ¿no? Y ellas eran las que hacían sus danzas, unas danzas bonitas, bailaban. Y había mucha gente que acudía allí por la lectura de la mano. Cuéntenos esos pasajes de la lectura de la mano. Yo escuchaba siempre a veces a algunas vecinas que iban a hacer servir la mano ahí donde las gitanas y les predecía el futuro, ¿no? Sí. Eso era lo que, pues, lo que eso manifestaban cuando iban donde ellas. ¿Y se instalaban en un, algún puesto especial las gitanas? Sí, ellas siempre se instalaban en la parte, como le puedo decir, entre, entre la calle quinta y la tercera, dentro de, dentro del mercado, ¿no? Sí. O sea, cerca, al respaldo de la pila. ¿Tenían alguna, como decíamos en esa época, alguna tolda especial? Sí, ellos tenían una tolda especial. Ellas era la tolda en la que ellas vivían, dormían. Y la otra es que era la de las atenciones. Nosotros a veces con las vecinitas íbamos a mirar, ¿no? Porque eran unas mujeres muy bonitas y tenían unas cosas muy lindas. Entonces, a veces uno iba y ellas tenían, por ejemplo, su tolda, pero tenían aparte los sitios de atención. ¿A usted de pronto no le picó la curiosidad de hacerse leer la mano? No, no, de que eso tocaba pagar. Y usted sabe que en ese entonces uno de chiquillo no tenía esa posibilidad de tener la plata para asistir a un de ellas, ¿no? Descríbanos, es decir, es la imagen que todos tenemos de la gitana con una pañoleta, con unos vestidos largos. Unos vestidos largos con unos cuerpos esbeltos altos y unos gitanos, unos gitanos encantadores, bien chuscos, bien elegantes, ¿no? Pues sí, eran muy bonitas, muy bonitas y se caracterizaban porque sus hijos desde pequeñitos eran como muy bonitos, ¿sí? Unas, como le puedo decir, sus cabellos, sus facciones, todo era muy linda. San Doná siempre se ha caracterizado a través de los tiempos, ¿no? Llegaban personas de otro lado y algunos se quedaban acá, conseguían parejas, las mujeres, sus novios, o venían hombres y conseguían también su novia acá. Su novia, sí. Ajá, en San Doná y bueno. Bueno, de los gitanos, le cuento, ingeniero, que de los gitanos no, ninguno se quedaba. Sí, dentro del grupo ya venían con sus parejas, pues que se miraban, ¿no? Pues uno que otro que iba y se enamoraba de, porque llegaban unas, pues, unas gitanas muy bonitas, ¿no? Y como que no tenían pareja, entonces sí se miraba que a veces algunos muchachos del barrio así iban y las visitaban, pero pues no pasaba más de ahí, ¿no? Porque parece de que ellos, su grupo ya era como, que era tan organizado que parecía que no les permitían, ¿no? Claro, podían tener sus normas internas, ¿no? Sus normas internas, claro. Profe, las temporadas de las gitanas, digamos, era que un mes, unos quince días. Siempre era un mes. Y siempre llegaban, nos dábamos cuenta, que siempre era en épocas de verano. Julio, ajá, y terminaban en agosto, porque en las fiestas de agosto siempre las visitaba mucha gente. Ah, aprovechaban esa temporada, pues, ¿no? Esa temporada, sí, eso sí era que, eso era como notorio, ¿no? Que en épocas de julio que llegaban y pasaban la temporada de agosto, las fiestas de la Virgen del Tránsito, que eran, pues, son hasta ahora, ¿no? Muy nombradas. Entonces, esa época ella las visitaba la gente, sobre todo del sector rural, de las veredas. Hay información de una cantidad de artistas, de orquestas que se presentaron en la Plaza de Mercado. ¿Usted de cuál recuerda? ¿O de quién es? Un recuerdo de, a ver, espérense, que fue un vallenato que llegó allá, en una caseta que hicieron. Eso fue, a ver, ¿qué fue? ¿Ahí se montó alguna caseta? Sí, allá siempre, en el mercado, en la parte que pavimentaron, allí siempre hacían una caseta, una caseta que las rodeaban de madera. ¿En la época de las fiestas de agosto? ¿O en carnavales también? En carnavales, porque en carnavales allá era una caseta grande, ¿sí? Una caseta grande, y allá siempre era, antes, me acuerdo que llegaba, llegó una vez ahí al mercado, Lucho Bermúdez. Sí. Me acuerdo. Otro vallenato, pues, esa orquesta del tan famosa, ¿no? Otra orquesta que llegó de vallenato, es que no me acuerdo quién fue. ¿Lisandro Mesa? No, 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 otro que era. ¿Alfredo Gutiérrez? Eso, Alfredo Gutiérrez, me acuerdo tanto. Hay la información de que el maestro Lucho Guzmán montaba la caseta, ¿él era el único que montaba caseta, o hubo otros empresarios que también montaban casetas? Él, él montaba casetas. Él siempre era como tradición de él montar casetas, ¿no? Pero la caseta de él no era en Navidad, la de él era en época de agosto. En las fiestas de agosto. En las fiestas de agosto. Él siempre colocaba allí la caseta y era, pues, famosísimo, porque era, la orquesta era excelente, ¿no? La orquesta de Lucho Guzmán. Y orquesta en vivo y la gente iba a bailar ahí esa caseta. Sí, sí, y eso era bastante, bastante gente que acudía a eso. En la fiesta del señor Alfredo Gutiérrez, me acuerdo tanto que una música muy bonita. Pero en esa fecha fue poca la gente. Profe, pues, agradecerle por su tiempo, por también contribuir con sus relatos. A continuar, pues, rebuscando, pues, la historia de Sandoná. Hay una cantidad de situaciones que desconocíamos. Por ejemplo, lo del Vendaval, muy desconocido, creo que para la gran mayoría de los sandoneños. Pero que ahora, pues, nos deja también la tarea de seguir investigando de ese evento. Muy amable, profe. Bueno, ingeniero, a usted por verme invitado a contar algo que recordaba de mi bello municipio. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Lo invitamos a dejar sus comentarios en nuestras redes sociales virtuales. Gracias. 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 Gracias.